¿Qué pasó con la señora? Último momento, la hermana recibió una reposición de muela para la gloria de Dios. Tremendo. A ver, tú te sanaste, salió el demonio, ahora te revisó la muela. ¿Cómo estaba esa muela? Esto se estaba picando, pastor. Y ahora ya no lo tengo, dice el hermanito. ¿Cómo estaba? ¿Hueco? Sí. ¿Estaba huequito? Ya estaba hueco adentro. A ver, mostrame. No, pues no hay nada de hueco. Está totito. Blanquito, blanquito. A ver, dame la silla otra vez para filmar bien. Toma asiento, mamita. Mire, sigue, mientras estamos dando testimonio. Y también los que están viendo estos milagros, de seguro. Usted no diga, tengo que seguramente estar en este momento allá. No. Mírese al espejo. En este instante, revise sus dientes y le aseguro que sí o sí están tapadas esas muelas. Ahora sí, mostrame. Mira. Ahí está. El último de acá abajo. El canino se dice. Eso. Ahí está. Y ella está temblando por el poder de Dios. Listo, ¿no? Listo. Ponte de pie. Otra vez dile gracias al Señor. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mamá. Gracias.